No sé si tal vez pudiera hacerla sonreír otra vez No sé si tal vez pudiera hacer que confiara en mí otra vez Sé que le fallé hoy que vi sus fotos Incluso lucen más bonita que ayer Que no va a volver, perdón por todo Aunque nada somos, lo siento No sé si tal vez pudiera hacerla sonreír otra vez No sé si tal vez pudiera hacer que confiara en mí otra vez Sé que le fallé hoy que vi sus fotos Incluso lucen más bonita que ayer Que no va a volver, perdón por todo Aunque nada somos, lo siento Ella era poesía yo no sabía ni leer Como la luna dejando el amanecer Como el amor entregándose al placer Como el mejor recuerdo que más va a doler Como el tal vez de la pregunta si vas a volver Como tormenta en mis ojos a punto de caer No, ya no sé qué voy a hacer No puedo recuperarte y no me resigno a perder Mira radiante en cada foto Yo ya llevo varios días con los sentimientos rotos Pensando que fui un tonto Me estoy haciendo el loco Aguanté mil madrugadas Pero hoy siento que exploto Noto tu indiferencia como aquellas Noches de reclamos con reproches Derroches de miradas y de besos que se pierden Cada que intento soltarte bien es pa' que te recuerde No me sirvió de nada extrañarte, ¿sabes? Medio vivo de recuerdos La otra mitad soy cadáver El día que escuches esto, amor, no es pa' que llores Solo es para que sonrías y todo el mundo mejores En tu mirada hay un campo de girasoles Pero yo no puedo verlo Mis ojos son de botones Con una sonrisa falsa pintada con crayones Destrozado como nuestros corazones Corazones como nuestros corazones Su llamada será transferida al autor No sé si tal vez pudiera hacerla sonreír otra vez No sé si tal vez pudiera hacer que confiara en mí otra vez Sé que le fallé Hoy que vi sus fotos Incluso lucen más bonita que ayer Que no va a volver No sé si tal vez pudiera hacer que confiara en mí otra vez Sé que le fallé Hoy que vi sus fotos Incluso lucen más bonita que ayer Que no va a volver Perdón por todo Aunque nada somos los distintos Que no va a volver Que no va a volver Chao Que no va a volver Opinor is